Un avance científico de un siglo en solo una década. Esa es la promesa de la IA, según una de las figuras más importantes de la industria. Daria Modei, CEO de Antropic, acaba de publicar un ensayo donde predice un futuro brillante en el que la IA lo transformará todo. Pero, ¿qué tan acertada es su predicción? Vamos a analizarlo. Daria Modei, CEO de Antropic, acaba de publicar un extenso ensayo en el que describe una visión optimista sobre cómo la IA podría transformar la sociedad en un plazo de 5 a 10 años. Una vez que alcance capacidades similares a las humanas. El ensayo abarca temas como la longevidad, la política, el trabajo, la economía y más. Modei cree que para 2026 será posible desarrollar una IA poderosa que sea más inteligente que un ganador del premio Nobel en múltiples campos, con capacidades multimodales y de agente. También predice que la IA podría comprimir 100 años de progreso científico en solo 10 años, curando la mayoría de las enfermedades y duplicando la esperanza de la vida humana. El ensayo sostiene que la IA podría fortalecer la democracia, contrarrestando la desinformación y proporcionando herramientas para socavar los régimes autoritarios. El CEO reconoce los posibles inconvenientes, como la pérdida de empleo, pero cree que surgirán nuevos modelos económicos para abordar este desafío. Modei visualiza un crecimiento económico sin precedentes impulsado por la IA, pero subraya la importancia de garantizar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera equitativa. Como líder de lo que se considera un laboratorio de IA enfocado en la seguridad, Modei presenta una visión utópica y optimista de hacia dónde se dirige la IA en la próxima década. Este ensayo, que invita a la reflexión, sirve tanto como una hoja de ruta sobre el potencial de la IA como un llamado a la acción para asegurar el desarrollo responsable de esta tecnología. El ensayo de Daria Modei es fascinante porque toca muchos puntos cruciales sobre el potencial de la inteligencia artificial y el impacto que podría tener en la sociedad a corto y mediano plazo. Lo que más me llama la atención es la combinación de su visión utópica con el reconocimiento de ciertos desafíos de la IA que trae consigo. Primero, la idea de que para 2096 podríamos tener una IA multimodal más inteligente que un ganador del premio Nobel suena ambiciosa, pero también refleja el ritmo vertiginoso al que estamos avanzando. La posibilidad de que la IA revolucione campos como la ciencia y la medicina es emocionante, especialmente con la idea de comprimir 100 años de progreso en solo 10. Imaginar un futuro en el que se cura en la mayoría de las enfermedades y se extiende a la vida humana es algo que podría cambiar fundamentalmente nuestra relación con la mortalidad y el bienestar. Ahora bien, aunque este panorama suena prometedor, me pregunto si estamos preparados como sociedad para manejar estos avances. ¿Qué implicaciones tiene una IA tan avanzada para las economías, los empleos y nuestras estructuras sociales? Amodei reconoce la posible pérdida de empleos, pero confía en que surgirán nuevos modelos económicos. Sin embargo, el proceso de transición puede ser muy turbulento. Si no se gestiona de manera adecuada, podríamos enfrentarnos a una brecha de desigualdad aún mayor, especialmente si los beneficios de la IA no se distribuyen de manera equitativa. Amodei señala este riesgo, pero es crucial que las soluciones lleguen a tiempo. Lo que me parece más interesante es cómo plantea que la IA podría fortalecer la democracia y contrarrestar la desinformación. Esta es una propuesta atractiva en un momento donde la información falsa y los regímenes autoritarios parecen estar ganando terreno. Sin embargo, también es un arma de doble filo. La misma IA que podría promover la verdad también podría ser utilizada para manipularla. Por eso la gobernanza y las regulaciones en torno a la IA son tan importantes. No podemos simplemente confiar en que la tecnología hará lo correcto sin un marco ético y legal sólido. En definitiva, el ensayo de Amodei plantea muchas oportunidades, pero también deja claro que estamos en una encrucijada. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de progreso masivo, pero solo si la manejamos de manera responsable. El reto es asegurarnos de que este futuro prometido sea inclusivo y que no termine beneficiando solo algunos pocos. OpenAI acaba de presentar SWARM, un nuevo marco experimental de código abierto diseñado para simplificar la creación y el control de sistemas de IA multiagente. SWARM se centra en hacer que la coordinación entre agentes sea ligera, controlable y fácilmente comparable a través de dos componentes clave, agentes y transferencias. Los agentes encapsulan instrucciones y herramientas específicas. Las transferencias permiten que los agentes pasen el control de una conversación a otro agente. SWARM incluye funciones como llamadas a funciones, variables de contexto y transmisión, y está basado en la API Chat Complexions de OpenAI. El marco está disponible en GitHub con varios ejemplos como un agente de traje, un agente meteorológico y un sistema de atención al cliente para aerolíneas. OpenAI destacó que SWARM es experimental y se lanza como un recurso educativo para explorar la orquestación de múltiples agentes. No solo las capacidades de un solo agente están avanzando rápidamente, sino que la posibilidad de desplegar sistemas que aprovechen ejércitos de agentes trabajando juntos también está cerca. Pronto los usuarios podrán actuar como CEOs de su propia empresa de IA con docenas de agentes trabajando de manera autónoma en tareas complejas y de múltiples pasos. La presentación de SWARM por OpenAI marca un hito muy interesante en la evolución de los sistemas de inteligencia artificial. El concepto de orquestar múltiples agentes que colaboran entre sí abre la puerta a una nueva forma de utilizar la IA. No solo como herramientas individuales, sino como verdaderos equipos de trabajo autónomos que pueden coordinarse para resolver problemas más complejos. Lo primero que me viene a la mente es el potencial de esta tecnología para aplicaciones prácticas en industrias que necesitan manejar múltiples tareas simultáneamente, como la atención al cliente, el diagnóstico médico o incluso la investigación científica. Con SWARM podríamos ver cómo los agentes de IA trabajan juntos para ofrecer soluciones completas. Imagínate un agente especializado en gestionar citas médicas, otro en analizar síntomas y un tercero encargado de coordinar con un laboratorio para realizar pruebas. Estos agentes, al coordinarse eficientemente, podrían transformar la manera en que interactuamos con los servicios de salud o con otras industrias. Me parece sumamente relevante cómo SWARM gestiona la transferencia de control entre agentes. Este detalle refleja una sofisticación creciente en la manera en que se diseñan estos pre-sistemas, lo cual permite que un agente delegue o ceda el control a otro según la tarea lo requiera. Eso imita cómo las personas en equipos de trabajo suelen delegar tareas según las habilidades o especialidades de los otros miembros. Esta capacidad podría generar flujos de trabajo mucho más ágiles y efectivos. Ahora, si bien el potencial es claro, también surgen varias preguntas sobre el uso de estas tecnologías en el mundo real. Por un lado, aunque OpenAI lo presenta como un recurso educativo y experimental, es evidente que este tipo de sistemas multiagente podría tener un impacto profundo en el mercado laboral. Si una empresa puede desplegar un enjambre de agentes para realizar tareas complejas, ¿qué ocurrirá con los trabajos que solían requerir la coordinación de equipos humanos? La automatización, que ya está transformando industrias, podría acelerarse aún más. Por otro lado, también debemos preguntarnos sobre los riesgos de coordinar a decenas de agentes autónomos. La complejidad de estos sistemas podría llevar a situaciones donde los agentes tomen decisiones inesperadas o difíciles de supervisar. Y ahí surge el desafío de la responsabilidad. Si un grupo de agentes de IA comete un error, ¿quién es el responsable? ¿Cómo garantizamos que estos sistemas sean verificables y seguros? OpenAI menciona que Swarm es fácilmente comprobable, lo cual suena alentador, pero aún estamos en los primeros pasos de entender cómo manejar estas dinámicas a gran escala. ¿Cómo garantizamos que estos sistemas sean verificables y seguros? OpenAI menciona que Swarm es fácilmente comprobable, lo cual suena alentador. Pero aún estamos en los primeros pasos de entender cómo manejar estas dinámicas a gran escala. Finalmente, lo más intrigante es el futuro de que OpenAI sugiere, cada usuario actuando como un CEO de su propia empresa de IA, gestionando múltiples agentes que trabajan en paralelo para cumplir objetivos. Este concepto podría revolucionar la manera en que las personas y las pequeñas empresas operan, eliminando muchas de las barreras actuales para gestionar proyectos complejos. Sin embargo, también nos enfrenta a un futuro donde la dependencia en estos sistemas será cada vez mayor, y ahí será fundamental asegurarnos de que estas tecnologías sean accesibles, seguras y comprensibles para todos. En resumen, Swarm es un paso emocionante hacia sistemas de IA más colaborativos y autónomos. Pero como siempre con la IA, el desafío será equilibrar las oportunidades con una implementación responsable y justa. Los investigadores de Apple acaban de publicar un nuevo estudio que revela importantes limitaciones en las capacidades de razonamiento de los modelos de lenguaje, LLM, incluidos aquellos de los principales laboratorios de IA, como los modelos 4O y O1 de OpenAI. Las científicas de Apple desarrollaron un nuevo estándar llamado GSM Symbolic para evaluar las habilidades de razonamiento matemático de los LLM. El estudio descubrió que pequeños cambios en la redacción de las preguntas o la adicción de información irrelevante alteraban drásticamente las respuestas de los modelos, con una disminución de precisión de hasta un 65%. Se observó una mayor variabilidad en el rendimiento y una disminución de la precisión a medida que aumentaba la complejidad de las preguntas. El equipo concluyó que no había evidencia de razonamiento formal en los modelos probados, sugiriendo que su comportamiento es más probablemente un sofisticado reconocimiento de patrones. Aunque ya hubo opiniones encontradas sobre si los LLM pueden razonar de verdad, este nuevo estudio se inclina hacia el lado negativo. Si estas limitaciones se confirman, plantean serias dudas sobre la fiabilidad y los riesgos de desplegar estos modelos en aplicaciones cada vez más complejas. Este estudio de Apple pone sobre la mesa una realidad que aunque muchos en el mundo de la IA sospechaban, no siempre se ha discutido con suficiente claridad. Los modelos de lenguaje, como los que están liderando la carrera por la inteligencia artificial general, no están realmente razonando en el sentido tradicional. Lo que hacen es algo más parecido a identificar patrones complejos en los datos que se les ha dado. Sin llegar a tener una comprensión formal o lógica de los problemas que resuelven. Uno de los puntos clave que menciona el estudio es cómo estos modelos pueden ser fácilmente desestabilizados por cambios menores en la redacción de las preguntas o por adición de información irrelevante. Este comportamiento sugiere que en lugar de procesar la lógica subyacente de un problema, los LLM están más enfocados en generar respuestas basadas en la probabilidad de ocurrencia de ciertas palabras o estructuras, lo que los hace vulnerables a estas alteraciones. La caída de precisión del 65% es alarmante, sobre todo si consideramos el creciente uso de estos modelos en aplicaciones críticas, desde la atención médica hasta la toma de decisiones empresariales. El nuevo estándar propuesto por las investigadoras, GSM Symbolic, parece ser un intento de medir de manera más rigurosa estas capacidades y el hecho de que haya relevado tantas deficiencias es un recordatorio importante de que, aunque los LLM pueden parecer impresionantes en tareas superficiales, todavía están muy lejos de ser agentes fiables para el razonamiento formal. Esto plantea una pregunta crucial sobre los riesgos de desplegar esas tecnologías en entornos donde la precisión y el razonamiento lógico son esenciales. Si no podemos confiar en que estos modelos manejen correctamente preguntas complejas o imprevistas, ¿qué tan seguros estamos de utilizarlos en la vida real? Lo interesante de este estudio es cómo desafía la narrativa predominante de que estamos acercándonos a una inteligente altivicial verdaderamente inteligente. Si bien muchos modelos han mejorado su rendimiento en tareas del lenguaje y han mostrado habilidades sorprendentes, este informe nos recuerda que la IA actual sigue siendo fundamentalmente limitada. Claro, es posible que en tareas más simples o bien definidas estos modelos parezcan razonar, pero cuando se les pide que maneje situaciones más complejas o que impliquen varios niveles de abstracción, los LLM muestran sus debilidades. En términos más amplios, este estudio también toca un tema delicado sobre la confianza pública en la IA. Con cada vez más personas y empresas utilizando estos modelos para tareas importantes, el riesgo es que comencemos a sobreestimar sus capacidades. Este tipo de evidencia nos obliga a recalibrar nuestras expectativas y, lo más importante, a ser más críticos sobre cuándo y dónde implementar estos sistemas. Finalmente, creo que lo más relevante de este estudio es que abren la puerta a una conversación más honesta sobre lo que los LLM realmente pueden y no pueden hacer. No es que estas tecnologías no sean valiosas, claramente lo son, pero entender sus limitaciones es tan importante como celebrar sus éxitos. Nos recuerda que si bien hemos avanzado mucho en el desarrollo de la IA, todavía estamos muy lejos de una máquina que pueda razonar de manera confiable, como la haría un ser humano o incluso una simple lógica matemática formal. Evento gratuito mañana. IA y desinformación con Section y la doctora Ruman Choudhury. ¿Cómo podemos detectar las falsificaciones creadas por IA y frenar su propagación? El científico jefe de IA de meta, Jan Lee Kun, afirmó que las advertencias existenciales sobre la IA son completamente absurdas. Complete BS. Argumenta que los sistemas actuales de inteligencia artificial no son más inteligentes que un gato doméstico. TikTok anuncia 200 de despidos a nivel mundial, citando un cambio hacia un mayor uso de la inteligencia artificial en su proceso de moderación de contenido. Joshua Bengio, pionero en la inteligencia artificial, advirtió en una nueva entrevista sobre los peligros de la IA, afirmando que la humanidad está en el camino de crear monstruos que podrían ser más poderosos que nosotros. Un nuevo estudio de la Universidad Sun Yat-sen utilizó la herramienta de predicción de proteínas S-Fold de meta para descubrir 70.500 nuevos virus de ARN en datos ambientales. Según informes, Apple planea lanzar un modelo de gama baja de su casco Vision, con un precio de 2.000 dólares en lugar de los 3.500 dólares del Vision Pro, que ha registrado ventas decepcionantes. E-Level Labs es una herramienta de IA generativa de voz que ofrece una de las tecnologías de texto a voz, voz a voz y también clonación de voz más avanzadas del mercado. ¿Quieres crear voz de narradores realistas para tu contenido o necesitas un lector de texto fácil de usar? E-Level Labs tiene la solución.